Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Mendoza y bienvenidos a un nuevo video. Hace tanto tiempo que no subía videos a YouTube que ya estaba como que siento raro. He grabado vlogs, he grabado videos, pero con la escuela la verdad es que apenas me da tiempo. Hoy vengo con este video de reacción. Los videos de reacción me gustan mucho y son los que se me hacen más fáciles de editar porque pues realmente no hay que editar mucho. Estoy muy emocionada con esta película de The Matrix Resurrection. La verdad es que con el... Precisamente por este tipo de cosas no puedo grabar videos. ¡Literado han pasado 5 minutos! ¡Ya basta! Me hicieron caso. Como les decía, estoy muy emocionada por esta película de The Matrix Resurrection. Ha pasado tanto tiempo desde que siento que vi la última película. Ya es como... ¡La necesito! Y el primer tráiler se ve bastante, bastante bueno. Así que ahora vamos a ver este segundo. El primer tráiler se ve muy emocionada por esta película de The Matrix Resurrection. ¡No recuerda! ¡No recuerda! Déjà vu. Y yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good. Always said they might good. Made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remember what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. La peluna. Mr. Anderson! Mr. Anderson! The most important choice in Neo's life. Ooh! What a good one! Oh, que bueno Está muy épico No Despiértela Me preocupa un poco ver tantas escenas como tan épicamente épicas Que me preocupa que no se estén guardando nada para la película Pero hay que admitir que la neta se ve muy chingón O sea, las tomas se ven increíbles, las explosiones, las peleas O sea, wow Se ve muy, muy bueno Y no puedo esperar por ver esta película De verdad, estoy muy, muy emocionada Si les gustó este video, denle like Díganme en los comentarios a ustedes qué les pareció este tráiler Si son fans o no Y qué píldora tomarían I love you 3000 Y nos vemos en el siguiente video